Música Altiva samaritana, pálida rosa temprana De puro y bello color, con el cántaro galana En la fuente del amor, Altiva samaritana Altiva samaritana, pálida rosa temprana De puro y bello color, con el cántaro galana En la fuente del amor, Altiva samaritana Deja que el agua lo llene, el agua frescura tiene Y la seda de apagar, pesando la roca viene Y al cántaro va a parar, deja que el agua lo llene Decirte, quiero al oído, que mi pasión no ha dormido Que preso estoy en tu red, y yo de amor he servido Si mis heridas dan sed, decirte, quiero al oído De tu amor estoy sediento, apiada hacia mi tormento Tú lo puedes aliviar, no desoigas mi lamento Y veniste a calmar, estoy de tu amor sediento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!